¡Oh, Faye Smiths! ¡Oh, me, oh, me! ¡Oh, Faye Smiths! ¡Oh, me, oh, me! ¡Oh, Faye Smiths! ¡Oh, me, oh, me! ¡Bush your own, me, oh! Recuerdo algunos años hacia atrás Cuando te convertiste en mi alucinación A mi padre te veía jugar Marcaron tus coronas mi nueva adicción Domingo en la tarde una vez más De pieza desde ayer siempre de sol al sol Vamos al estadio a verte jugar Y después del partido violencia descontrol Domingo de alegría, domingo de pasión La pieza, los colores de mi corazón Domingo de alegría, domingo de pasión La pieza, los colores de mi corazón Aunque ganes o pierdas nos da igual No morirá la llama de esta pasión Mandamos a la mierda al equipo rival Hoy siempre te llevamos en el corazón Y aunque pasen los años no te dejaré Porque a mí me llenaste con felicidad Hasta el día de mi muerte yo te seguiré Domingo a domingo no te dejaré jamás Domingo de alegría, domingo de pasión La pieza, los colores de mi corazón Domingo de alegría, domingo de pasión La pieza, los colores de mi corazón Domingo de alegría, domingo de pasión ¡Chau! Domingo de alegría, domingo de pasión La fiesta, los colores de mi corazón Domingo de alegría, domingo de pasión La fiesta, los colores de mi corazón Domingo de alegría, domingo de pasión 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 En la barra de algún bar Peleando siempre están Skinhead, Skinhead En el estadio nos verás Porque somos hooligans Skinhead, Skinhead Nuestro barrio, nuestro hogar El orgullo, working class Skinhead, Skinhead Tolerar no es lo mejor Agredir la solución Skinhead, Skinhead Nuestra fuerza, la unidad Amistad y fidelidad Skinhead, Skinhead La cipe no morirá Hoy se empieza a brindar Skinhead, Skinhead fully and hot Within la barra de algún bar de agumbar, peleando siempre están. Skinheads, 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 en el estadio nos veas porque somos hooligans. Skinheads, 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 nuestro barrio es nuestro hogar, el orgullo working class. Skinheads, 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 Tolerar no es lo mejor, agredir la solución. Skinheads, 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 nuestra fuerza en la unidad, amistad y fidelidad. Skinheads, 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 la sirve no morirá, con cerveza a brindar. Skinheads, Skinheads, oi, 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 oi. Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Ejercito revolucionario De borrejos sin identidad Son vestidos los bastardos Que aboginan nuestra libertad Manipulando grandes masas Con ideas de cajón E engañándome a ser jóvenes Con promesas de revolución He negado, adinerado, el arte del interés Luchando por una causa Que ni siquiera entendés He negado, adinerado, el arte del interés Luchando por una causa Que ni siquiera entendés Debes luchar contra la patria Contra la tradición Y contra nuestro pueblo Buscar la huyo de suñón Ideología de la libertad Esta no existe más Pues si piensas diferente Muy caro lo pagarás He negado, adinerado, el arte del interés Luchando por una causa Que ni siquiera entendés He negado, adinerado, el arte del interés Luchando por una causa Que ni siquiera entendés Debería seeing Luchando por una causa Era más Saber todo Absolutely Debería ¡Felir Gracias por ver el video. 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 Gracias.